Pues esta semana vamos a grabar el Save the Date para la boda, razón por la cual aproveché justamente para cortarme el pelo No me entiendo, esto es una novedad Estoy hecho en una sopa, o sea, no creo que vean ahí pero mi mano está empapada en sudor Todo esto de acá ni siquiera es agua O sea, esto que está así es sudor Estoy sudando, esta cosa me está dando calor pero lo peor es que me la puedo quitar porque si no como que todos los pelos se me pegan porque aquí ven aquí el cuello O sea, está todo esto así pegado del sudor que traigo O sea, ni siquiera lo puedo quitar de ahí y así va a estar todo mi cuerpo No me queda de otra Me estoy desesperando muchísimo, muchísimo y es que tengo las ventanas abiertas O sea, no sé cómo hacerla, verdad No me quiero apurar No sé cómo, pero no lo logré Estoy, de verdad, he hecho una sopa y no le digo como bueno Pues creo que quedó bastante bien Bastante, bastante bien De verdad que me queda increíble Y digo, no manches, qué buen corte me dicen Ahí es que digo, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Me lo corto demasiado, no me lo corto suficiente No sé, no sé, no sé Pero todo esto me pone un poco nervioso cuando hay momentos importantes Obviamente en los palestros No podemos andar ahí con la mochada de burro Y en este caso, quedó bastante bien Como saben, estamos usando video reciclado de botellas para hacer unas velas para la boda Lo único es que no hemos encontrado un método que sea fácil y rápido de cortar botellas sin sacrificar tantas como en los videos pasados Y pues decidimos comprar una sierra que realmente es de azulejos pero parece que nos va a funcionar para cortar las botellas Está muy cerrado, ¿no? Ay, Dios mío No, está en la curva, que no haya curva O sea, a la altura de esta cosa A ver, definitivamente esto es del tipo de cosas que no deben de hacer en casa Lo que pasa es que nosotros dijimos A ver, le vamos a quitar la cubierta porque la botella no pasa Está hecha para un grosor específico para las losas o para los azulejos y la botella es mucho más gorda que eso Entonces, como tiene un tope no logra entrar del todo Y nos vamos a quitársela y nada más tenemos cuidado Pues no, lo que pasa es que eso lo que hace es que el agua no salte a la persona que lo esté cortando Y con esa agua vienen obviamente esquirlas que son cachitos de vidrio y pues todo el polvo que va dejando lo cual es pésimo para los pulmones para la piel, para los ojos En este caso yo traigo un filtro obviamente en la cara y también lentes Pero si no hubiera traído eso o sea, yo creo que hubiera tenido con todo eso en la cara Entonces, al final no es la opción tenemos que ver cómo adecuarlo para que podamos usar eso no nos salte todo y de todos modos podamos cortar las botellas a menos que la pongamos al revés y que salga para allá el agua Pero vamos a dejar lleno de vidrio Semanas sin llover y cortamos una botella y empezó a llover o sea, no pudimos acabar quedé empapado creo que hay que mejorar un poco, sí, sí brinco o sea, cosa que no está nada bien tenemos que ajustar ahí un poco porque pues obviamente esto es hecho para losas entonces con la cosa esta cubre y no brinca entonces, chance si lo volteamos y hacia el otro lado, ¿no? no sé hay que pensarlo pero ahorita ahorita no sé poder pensar eso Hicimos unas cuantas adecuaciones que creo que puede funcionar aparte que o sea, bueno, miren así se cortó esta pues sí, medio gacho, la verdad y se quedó con un chorro aquí ya tengo que lavarlo tengo que enjuagarle tiene mucha esquirla y después este yo creo que si lo levantar sí, miren o sea, aquí y girarlo así hasta que se corte lo bueno es que tenemos estas de corona que ya vimos que los podemos quitar esto con con vinagre entonces tenemos un chorro Lau en su fiesta nos consiguió muchas entonces podemos desperdiciar por cualquier cosa y no estas o sea, estas están más padres y son pocas ok ¿todo listo? entonces sí son pocas ¿ya te pasa? ¿vale? y yo, órale bastante bien creo que bastante bien o sea no está perfecto hay un cachito aquí pues miren nos tenemos que dormir temprano porque mañana grabamos el Save the Date y nos queremos sacar la espina de al menos hacer una botella más para ver si va a funcionar o no va a funcionar esto en pocas palabras funciona no sé si es la mejor idea no sé si es lo más fácil pero tenemos todavía que darle unas cuantas vueltas para ver si podemos encontrar una mejor solución aún así el siguiente día tempranito 7 de la mañana ya estábamos en la locación para grabar el Save the Date pues 7 de la mañana en punto estamos en el desierto de los leones justo venimos hace un fin de semana o dos dos ¿verdad? dijimos este es el lugar entonces está súper padre o sea bueno allí está el ex convento pero nosotros vamos para acá que está el bosque como con unas pequeñas ruinas y por aquí deberíamos de ver a Abel y Abel son los fotógrafos videógrafos hola hola ¿todo bien? ¿cómo están? está frío vaya que está dando frío ¡qué guapo! usualmente el Save the Date es una foto le ponen un texto y eso lo mandan nosotros queremos hacer algo diferente y dentro de esto diferente vamos a grabar un video es como el trailer de nuestra boda can't get in love no es un DJ guante no es un DJ guante pero we could go on and could be in love by the end of the night sitting here talking listen your lips and I'm coming alive can't get in love or we could stop flying make all the stories that the time just doesn't light or we could go on yeah we could be in love by the end of the night by the end of the night or we can fly when we can fly Pues ya me sacaron del set, están acá grabando unas entrevistas para el video, o sea la idea del save the date es que no sea la típica foto, entonces estamos haciendo como que todo un videíto, entrevistas, cosas de cómo nos conocimos, nuestro amor, está muy padre, siento que va a estar muy interesante y así como que es como un preview de, muchos nos conocen pero a lo mejor hay gente como amigos de nuestros papás, de nuestras hermanas, que a lo mejor no conocen esta historia de amor, entonces como que ahí pueden ir soltando poco a poco, yo creo que va a quedar súper súper padre, trajimos dos cambios de ropa, porque la vez que yo quería algo más formal, o sea como como el contraste del bosque con la formalidad de la boda y Mary quería algo más campirano, traigamos dos outfits, entonces trajimos dos outfits, estamos muy contentos, como que ya va tomando forma, a ver tu carita de llorar, porque lloraste, acabamos de grabar, estuvo increíble y ahora sí les presento Abel, ¿qué tal chicos? ¿cómo están? yo soy Abel, soy videógrafo, vamos terminando la sesión con Enrique y con María, muy divertida, en un par de semanas van a ver y preparándonos para el día de... del bodorrio, de lo bueno, ellos van a ser los encargados de que todo esto lo puedan ver ustedes, costó trabajo, costó trabajo encontrarlo pero se logró y estamos muy contentos con eso, qué bueno que todos los demás nos cancelaron porque si no, no lo habíamos encontrado y estamos muy contentos y es que próximamente estará viendo todo lo que vamos a hacer juntos, estamos exhaustos, ya no tanto, yo sí, nos echamos una siestecita, pero yo me das larga porque yo seguía así súper dormida, estaba soñando una pesadilla de la forma, pero yo estaba así como, quiero que se solucione, así no quería despertarme y porque como que sí veía que era un sueño, porque está muy loco esto, y ¿qué que me hace? ¿cómo vas? pero había puesto ya su alarma y no despertó con ella y me dijimos, ¿o quieres que te dejes dormido? y yo, no, está bien, me despierto, ya llevaba hora y media dormida es que nos despertamos muy temprano, muy muy temprano y estamos verdaderamente cansados, nos dormimos también tarde en lo que arreglábamos todo, que el outfit que no, que te aquí llevas, o sea, fue un poco catastrófico porque pues ayer hicimos lo de las botellas estas y nos picamos también, entonces como que dijimos, ay, no manches, ya es bien tarde, hay que hacerlo del outfit y fuimos a su casa, se quedó aquí a dormir, entonces como que fue un poco de ajetreo, pero lo bueno es que voy a descansar todo el día.